Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a jugar con una nueva arma de San Valentín, ¿vale? De la nueva actualización. Las armas de San Valentín de este año, tío, son súper chulas, son súper bonitas y molan un montón, así que ya tenéis en el canal, chicos, por si no lo habéis visto, tenéis en el canal. Ayer lo subí, ¿vale? Tenéis la review y mi reacción a la gente Valentín, ¿vale? Que es una nueva arma, una nueva metralleta que está bastante chula, ¿vale? Me gustó un montón, así que os dije en este vídeo, si votáis mucho el vídeo y os suscribís, que digo lo mismo, deberíais suscribiros porque subo vídeos todos los días, chicos. Si os suscribís, chicos, traeré la nueva arma, o sea, una nueva arma de la nueva actualización y pues aquí está, vamos a jugar con ella y vamos a ver qué tal está. Solo voy a jugar con esa, evidentemente, porque es una review de arma. A ver, un momento, un momento. ¿Qué tiene esta arma? Tiene tiros sueltos, o sea, se me da muy mal, tiro asesino, ¿vale? Eso me mola. Y tiene encanto. Creo que todas las armas de la nueva actualización de San Valentín, chicos, tienen encanto, ¿eh? O sea, tienen el efecto de encanto, así que cuando terminemos, o sea, cuando terminemos de subirlas todas pronto, ¿vale? Haré un vídeo donde subiré todas las armas de encanto, con efecto de encanto. Eso estaría guay. Así que venga, vamos a irnos, un momento, ¿esto qué es? Pelea. Modo realista. Vale, me da igual porque ahora mismo no vamos a entrar ahí, pero vamos a irnos a un mapa a probar esta nueva arma. Yo creo que el arma, chicos, es un arma de pasillo. Tiene mucho sentido porque disparas, es que no sé cómo va a disparar esto, tío. Creo que va a disparar en línea recta y creo que tarda mucho en llegar, ¿no? Como es una especie de cuchillo. Tío, qué bonito, tío. Joder, es que me gusta mucho este juego, tío, la estética que tiene, tío. ¿Cómo se puede ser un juego tan bonito, tío? Es que, ¿has visto? Mira, 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 mira. Y mira cómo lanza, tío. Tiene, tiene que decir, ¿o qué dices? ¿Eso es veneno? A ver, a ver, un momento. No, 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 será otra arma. Sí, era otra arma, era otra arma. Chicos, están muy guapas, ¿eh? Es que me emociono todo el rato. Y la gente dice, ¿por qué te gustan todas las armas? Hombre, me gustan, tío, es que están todo chulas. Ah, y no me gustan todas las armas, ¿eh? De hecho, tenéis vídeos en el canal donde algunas digo, no, esta no me gusta, ¿vale? Y es obvio, ¿vale? Algunas no me gustan. Pero es que este tío está guapa. Eso sí, chicos, ya os digo una cosa. El arma parece súper complicadísima, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque dispara de una en una, un poquito lento, entre comillas, se puede decir. Y además, bueno, a ver, la munición va rápida, ¿vale? Eso está bien. Pero lo que estoy viendo, mira, este chaval sabe que estamos en San Valentín, nos está tirando corazoncitos. Aquí hay que repartir amor, chicos, que estamos en San Valentín. Bueno, ahora mismo que estoy grabando yo esto, estamos a 14. De San Valentín, pero cuando estéis viendo este vídeo ya no estaremos en San Valentín, estaremos el día 15. Así que, bueno, no pasa nada. De todas formas, las armas las iba a subir igualmente. Las tengo que subir todas, chicos, porque me gustan. Tengo muchísimas ganas. Mira, compañero, pam, pam, pam. Vamos a lanzarle este. Joder, la linterna fantasma, ya no me acordaba de ella. Tengo ganas de volver a recordar esa arma, ¿eh? La linterna fantasma, chicos, tenemos que volver a subirla al canal. Y tengo que volver a jugar con ella, ¿eh? Que hace tiempo que no juego con ella. Y me hace muchísima gracia, tío. Me hace mucha gracia y me enfada mucho todavía. Pero bueno. A ver, tengo que decir de esta arma lo siguiente. Está guay, ¿vale? Porque mola, tío. Pero, y además, no sé ni lo que es. ¿Qué es esto, tío? Es un cuchillo, ¿vale? Una daga. Con corazoncitos. Y luego lo otro del lado, ¿qué es, tío? Es como donde se ponen las dagas, ¿no? Como una especie de colchón chiquitín. Donde se guardan las dagas dentro, ¿no? O sea, no sé. Un monedero de dagas, puede ser. O un estuche de dagas, ¿vale? Pues me mola. Pero lo que es muy complicado para mí es intentar darle a la gente con esta arma, chicos. Ya os lo he dicho. A mí las armas de un solo tiro se me dan muy mal, ¿vale? Le falta daño también, ¿eh? Le he tirado dos disparos a este tío y no ha muerto. Eso es bastante malo, ¿eh? Pero bueno. Ahora la probaremos en un... Esta arma la vamos a probar ahora en un pasillo. O, por ejemplo, la escuela. O yo qué sé. O la piscina. Ya veremos, chicos. Porque de verdad que es un arma de pasillo, ¿vale? De hecho, la gente que sea nueva en mi canal te estará diciendo ¿Un arma de pasillo? ¿Qué significa eso? Yo te lo explico, compañero. En un arma de pasillo, yo la llamo a un arma que para mí, ¿eh? Para mí se me da bien disparar en un pasillo. Es decir, es un pasillo en línea recta. Tú disparas esta arma y toda la gente se pone en medio del pasillo y te los cargas a todos, ¿vale? Como puede, por ejemplo, pasar en la... ¿Cómo se dice, tío? En la escuela de Silent Hill. Ahí toda la gente siempre se pone en un pasillo. Siempre. No sé por qué. No me digáis por qué. Pero la gente siempre se pone en un pasillo ahí, chicos. Porque, pues, les gustará. Tío yo, no sé. Se ponen todos ahí y empiezan a lanzar láseres por todas partes. Bueno, pues yo aprovecharía con esta arma para empezar a hacer así en el pasillo. Pam, pam, pam. Y hago así. Pam, pam. Y todas las balas que vayan rectas, pues es posible que le dé alguno y lo mate. ¿Me entiendes a lo que me refiero? Pues a eso me refiero yo cuando hablo de un arma de pasillo, ¿ves? Algo que tú disparas así. ¡Me he quedado sin munición! ¡Lul! Te puedes quedar sin munición. Eso no lo sabía, ¿eh? Pensaba que eran armas sin munición y eso que lo pone ahí abajo. Pone 8, 18 de munición. Pero, pues no lo sabía, tío. Pues está bien. Simplemente es normal, tío. Sin tu estuche de daguitas. Si te acaban las dagas, evidentemente, pues... Tío, ¿qué está pasando aquí, tío? Voy a utilizarla a esto, aunque no me funcione. Como siempre, porque nunca funciona. O sea, funciona muy pocas veces esto en este juego, tío. Toma, te voy a lanzar ahí, tío. O sea, el tío venía con la linterna fantasma a reventarme. ¿Lo habéis visto? ¡Qué mala gente, tío! Pues eso, chicos. He decidido subir un arma nueva. Así rápidamente. Ya sabéis que no suelo subir reviews tan rápidamente. Suelvo una y luego al cabo de unos días subo otra. O no, al cabo de unos días, en realidad, no. Al cabo de un día y medio o dos. Tampoco tardo poco, porque como subo muchísimos vídeos al día en este canal, pues no os da tiempo ni a asimilar. Y ya estoy trayendo otros nuevos, ¿vale? Así que, bueno. El arma a simple vista me mola. Pero vamos a irnos a un pasillo mejor, porque aquí paso, tío. Y eso que estos son pasillos, ¿eh? Es complicada, tío. Es muy complicada. Para mí esta arma es complicada. Así que, ¿vamos a irnos a supermercados? ¿Es un pasillo? Pues no. Entre comillas no lo es. La escuela de Silent Hill, sí. Pero la escuela de Silent Hill, tío, no me mola mucho el mapa. Pero bueno, vamos a intentarlo. Y además, en esta escuela, chicos, la gente se pone en las puertas siempre con un láser. Con un arma de láser como esta, por ejemplo. Bueno, como esta no. Toma, toma. Como esta no, chicos. Se ponen con láseres a matarnos desde aquí. O con linternas fantasmas o con bombas. Míralos, muy pesados, tío. Por eso paso muchas veces de los mapas como estos, ¿vale? O sea, paso. Mira, mira, mira. Le disparo un poquito y el tío hace así. Mira, atentos. Hace, hostia, que me matan. Estoy en Precian 4. Joder, tío. Es que... Uf, qué pereza me da a veces el online, tío. Me da mucha pereza, ¿eh? La gente se toma las cosas como si estuviera a vida o muerte. Como si esto fuera un concurso y fueran a ganar mil euros. ¿Lo habéis visto? Me hace mucha gracia, tío, algunos jugadores. No sé, es porque se creen pros o algo, tío. Eso está bien. Porque igual lo son. Me parece bien, la verdad. Pero es que me hace mucha gracia, de todas formas. Es como si me dan a mí por la espalda un poquito y hago yo... No, tío, no. Es un juego. Si me matan, me matan. Ya ves tú, qué misterio más grande. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, que a mí me da igual. Y la gente está aquí como... Si esto fuera Matrix. O sea, me encanta, tío. Es que somos tan diferentes. La gente piensa que como yo tengo un canal, dicen... Enrique, si eres no. Claro, es que soy no. Es que a mí me da igual. Yo no juego para ganar partidas y a punta pala, ¿eh? Yo no me saco gameplays. Ya lo he explicado muchas veces en mi canal. Y hay mucha gente... Bueno, ya que cuando veáis mis directos ya os daréis cuenta de cómo soy yo, en realidad. Porque mucha gente no me conoce todavía. Los directos se me notarán mi forma de ser y mis cosas. Porque es indirecto, tío. Es muy diferente a cómo son los vídeos, ¿vale? Pero ya os daréis cuenta. Yo no juego en plan... Pues mira, voy a ser el mejor del mundo. O, por ejemplo, voy a sacarme partidas en los vídeos épicas. Yo es que tengo un canal, chicos, donde subo vídeos todos los días, ¿vale? No puedo hacer eso. O sea, no puedo hacer como otros canales. Que cada vez que juegan una partida dices tú... Hola, son buenísimos porque han ganado. Claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Cuántos vídeos suben al día? Contadlos. Veréis cómo suben uno cada día. Así que por eso yo no puedo, chicos. Venga, nos metemos aquí en el baño. Esperamos aquí escondidos y ya tiramos la caja de Pandora. Que me ha funcionado como el culo. O sea, muy mal. Así que nada. Pues nada, me he quedado sin la caja de Pandora. Vale, venga, va. Muy bien, muy bien, compañero. Ahí estamos, ahí estamos. Venga, vamos a lanzar. Pues el arma está guapa, tío. Es un arma de pasillo, ya lo he dicho. O sea, y me mola. No está mal. Tú le lanzas bombas así todo el rato. Y a quien le dé, pues mira, le di. No está mal. Pero no me gusta tanto como la otra arma que probamos, eh, chicos. Como la del maletín. El maletín está guapo, tío. Esa arma sí que me gustó, ¿veis? La del maletín. Esa me mola un montón. Venga, lanzamos otra vez la caja. Vale, pues nada. La caja de Pandora hoy ha sido una caca. De hecho, en el vídeo anterior y en este así no valió para nada. O sea, no sé si lo habéis visto. Si habéis visto los dos vídeos seguidos. Los he grabado seguidamente, ¿vale, chicos? Si los habéis visto, os habéis dado cuenta de que hoy la caja de Pandora, tío, no me ha hecho ni caso. ¿Vale? No me ha hecho caso para nada. ¿Veis a esto me refería? ¿Veis cómo ese chaval le ha dado con el cuchillo sin apuntar porque estaba en un pasillo? Pues eso es un arma de pasillo, tío. Esto es un arma de pasillo. Lo cual me parece bien. Debes a este. Vale, lo matamos a este. Perfecto. Y utilizamos esto en último momento y nada. Y falla, tío. No vale. Pero bueno, chicos. Vamos a ir dejando el vídeo. Me mola la arma, tío. Las armas de San Valentín de este año. Son mejores que las del año pasado, ¿eh? Bueno, del año pasado no. Las de la última actualización de San Valentín. Que no me acuerdo cuándo fue. Porque creo que... Sí, fueron las del año pasado, ¿no? Que son estas de aquí. Mira, atentos. Son estas de aquí. ¿Dónde están? Las de la escopeta de corazones, ¿vale? Básicamente. Y algunas más por aquí. Y están guapas, tío. Pero es que las nuevas están muy chulas, ¿eh? Mira, tengo muchísimas ganas de sacar esto, tío. De traerlo. De probarlo. Buah. Pintan... Increíble, ¿eh? No sé si serán buenas. Eso ya no lo sé yo. Tienen efectos aleatorios. Hola, eso me mola, tío. ¿Vale? Pues, chicos. Tengo que decir que esta arma está guay. Pero a mí no me gustan tanto como otras, por ejemplo. Porque esta categoría, la categoría especial, para mí es complicada. Porque se me dan mal. No estoy muy acostumbrado a jugar con esas armas. Son armas de pasillo, casi muchas de ellas. Y a mí se me dan mal, tío. Se me dan muy mal. Yo no puedo acertar a alguien volando con un jetpack con una daga de estas, ¿vale? Puedo hacerlo en un pasillo si se viene a por mí, ¿vale? A la gente. Pero no es tan fácil. Pero bueno, igualmente están chulas. Así que, bueno. Vamos a ir dejando el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Ya sabéis que me podéis seguir en Twitch. Voy a dejar siempre el link debajo de los vídeos. Por si me queréis seguir. Y porque pronto voy a hacer directos. Cuando digo pronto, igual digo dentro de dos meses o más, ¿eh? Pero ya sabéis que este año voy a hacer directos. Y tengo muchas ganas, la verdad. Ayer, de hecho, tenía ganas y no pude hacer. Y dije yo, tío. Hay ganas, hay ganas. Tengo muchas ganas. Así que nada, chicos. Vamos a ir dejando el vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.